¡Speak! ¡Fuck! ¡Good boy! No, no he dicho DJ Mario da mucho asco. He dicho… He dicho que… ¿Quién ha sido? ¿Quién ha sido? ¡Ahora no mucho! He dicho que estábamos dando mucho asco cuando estábamos jugando. No, no, no he dicho DJ Mario. ¿Qué dices, cilipollas? Ya verás ahora. Puto loco, tío. Te han llamado asqueroso, Mario. Se viene el Twitch. Venga, mándame, mándame. Momon, ¿me vas a matar? Espero que no. A ver… ¿Dónde está esta mierda? Aquí. Vale, Momon, yo voy a confiar en ti, ¿vale? Venga, vámonos. ¡No, no confía en mí! ¡No se fía de mí el cabrón! Vaya tela. A ver… Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Energúmenos listo. Todo lo de la izquierda. Easy peasy. A no ser que me quede algún cablecito o algo y tenga que volver a dar vueltas. Eso puede ser. Piro pa-pi-po-pi-po-pararo. A ver. DJ Mario… Uy. Aurelio… Aurelio… A AXOCER… ¿Qué dices? A AXOCER… A AXOCER… A AXOCER… Desde nada has empezado arriba a la izquierda. Y ahora, has bajado de enmedia y Aurelio está muerto ahí en la nieve. Aurelio… Lo digo totalmente en serio. No, 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 no. No ha sido a nadie. Pero… Yo también me voy a fiar. Compráos una gama, por favor. Yo voy a decir de hecho que creo que es Mario, tío. Es Mario. No sé por qué va a ser Mario, tío. A Aurelio no puede ser. Habéis votado a AXOCER, ¿no? No, yo no votado. Yo he esquipeado. Yo… Si AXOCER… A AXOCER ahora mismo, de la manera que está hablando, yo creo que no. Yo he esquipeado. Yo he esquipeado. Yo he esquipeado. Yo he esquipeado. No sé. Yo voy a… Yo he esquipeado. Yo he esquipeado, Forría, Lacho. Yo confío en ti. Ojalá lo seas… Yo he esquipeado, eh. Yo he esquipeado. Ah, bueno, estupendo. Buena. Sois unos gatillos fáciles, loco. Buena, Parchita. Sois gatillo muy fácil. Uno va a ser Sara, te lo digo ya. ¿Por qué? Porque ha votado y no ha esquipeado de primeras. Y, por lo general, Sara suele ser de las pocas que esquipea. No sé si Reborn ha dicho que esquipeaba o no, pero si ha votado también es raro que Reborn haga eso. Entonces… Ahí tengo un par de… Ahí tengo un par de… De dudas. De dudas, de dudas. Es Reborn. Joder, con un cable. Pi, 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 pi. A ver. Mira, una cosa. Yo he dicho, justo según hemos terminado la votación, que es raro que de primeras voten todos cuando se dice que esquipean. Incluyendo a Sara y a Reborn. Eso me ha hecho estar… ¿Cómo? Un poco… Que me picaba la nariz. Acabo de encontrarme el cuerpo de Momon y Reborn estaba al lado. Vaya. Pero si yo estaba en el pasillo. Pues eso. Pero si no ha dicho dónde estaba el cuerpo. Exactamente. Yo no he dicho dónde estaba el cuerpo tampoco. Ya, pero si yo estoy en el pasillo… ¿Qué pasillo? Coño, el que va hacia la electricidad. ¿Y si el cuerpo está ahí? Claro, yo te he visto a ti… Yo he salido… Mira, yo he salido… Yo he salido… Yo he salido del árbol. No te he dicho que pasillo. Yo no te he dicho nada de dónde está el cuerpo, Reborn. Yo no he dicho nada de dónde está ningún cuerpo. Reborn, caíste en la trampa. No, no he caído en ninguna trampa. Es que el cadáver… No he dicho nada. El cuerpo no estaba… ¡Y Sara defendiendo! ¡Y Sara defendiendo! ¡Cuidado! A mí me ha nombrado Celen. Vamos a ver. Mira. Vamos a ver. Yo no he votado a nadie. Yo no he votado a nadie. O sea, mira, Celen… ¿Quién es el que ha justado a… Votas a Axocer. Todos hemos votado a Axocer. Sí, no, pero… Pero ¿quién ha… ¿Quién ha… Son Reborn y Sara. He salado porque es Axocer no da. El tío… El tío ha matado. Se acaba de echar un auto-like. Reborn y Sara, gente, del tirón. Reborn y Sara. La fotosíntesis en el paseo. Reborn y Sara. Reborn y Sara… Creo que ese Reborn ha caído la trampa. Sí, Reborn ha caído la trampa. ¡Y Sara ha votado! ¡Y Sara defendiendo! ¡Y Sara luego! ¡Y Sara va después! ¡Aaah! ¡Sarita! He votado, Celen, porque tú me has acusado a mí. No. Sí. No. Yo no he acusado a nadie. Vale, voy a dejar esto que creo… Ah, no. Es un upload. ¡Uf! ¡Eh, chavales! Esto ha sido una jugada de 1000 de IQ muy tocha, eh. ¡Uf! ¡Uy, Sara me va a matar! ¡Sí! ¡Que voy mejor! ¡IUP! ¡ Tabii! ¡ Perfecto! ¡Pinda! Sas... Sara… Dime… Oye, lo del nombre de por Michael Jackson está muy guay y tal, pero los besos de Mumwalking… Que te estás marcando, ¿o qué? He acabado mis tareas Sí, porque no tienes Y has defendido mucho a Ribón Y yo... Yo no he defendido a nadie, me has acusado a mí y a Ribón Yo solamente he dicho, es raro que Sara y Ribón Voten a la primera Cuando... No, 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 que no se voten no, porque yo siempre voto cuando alguien Es que está cantando por favor, Mario Vamos, Mario, te lo digo de verdad Es imposible esto ya Sara, te has quedado en la puerta esperando Para entrar y matarme Ha llegado Perchita, cosa que me ha salvado la vida Luego Sara ha hecho como que se iba Luego has vuelto Has ido, me extraño Lo siento mucho, Sara Venga, votadme, venga Yo voy a fiarme en mi extinto Me ha servido con Ribón, me va a servir contigo Por favor De fondo Sara Oye, Emma está jugando todavía, no ha dicho nada Vamos a ver si nos hemos equivocado Triste, triste Madre mía, tengo 80 millones de IQ Tengo 80 putos millones de IQ Oh my god Oh my god 80 millones de IQ Oh my god Ha sido la mejor sacada de mi vida Otra vez Que se pegan, que se pegan Venga, Ribón, ahora vas a ser tú Y me vas a matar No, Mario, por favor, no seas tú otra vez Mario, vas a ser tú otra vez Mario, dime por favor que no eres tú otra vez Mario, no, por favor No seas tú otra vez Mario, no me matéis No me matéis Solo pido que no me mate nadie Vale, gracias Pero esto qué, eh Ana, eh, 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 eh Perchita y Zelen Perchita y Zelen No somos No, no, escuchadme, por favor No le hagáis No le hagáis caso a Mario Mario, 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 Mario Dejadme hablar a Gemma De uno en uno, por favor Acabo de reportar Gemma Acabo de reportar un cuerpo Que no me ha dado tiempo ni a ver quién era Porque yo solo he visto a Violeta Descaradamente salir de la alcantarilla No, te quiero No, 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 Gemma Mira, para empezar Yo nada más empezar Ido hacia la derecha Hacer lo de disparar Con lo cual No puedes salir de ninguna alcantarilla Porque no te he visto No, no, no No he salido de ninguna alcantarilla Que no he metido por la alcantarilla Que no te metías Yo no sé No te lo tengo ahí No, 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 mira Solo voy a decir No, no, no Voy a decir una cosa Ya habéis votado Voy a decir una cosa He rajado con todas mis ganas Pero estás ciega Porque no he salido De ninguna alcantarilla Bueno, no pasa nada La alcantarilla abierta La alcantarilla abierta Has confesado Simplemente un inciso Dejad hablar a Ribor Y yo voté a Mario ¿Sabes? ¿Qué os pasa? Dejad hablar a Ribor Por favor Silencio todos Por favor Silencio Que hable viejo Me preocupo a vuestro ritmo cardíaco Bajad tranquilos, coño Sí Mira Violeta, ¿quién es tu compañero? Yo voy a decir Mi compañero es muy triste ¡Purchita! Yo voy a decir Que en esta doble Yo voy a decir Que en esta doble Yo estaba con Mario Y con Perchas Ellos dos no son Perchita te voto No, Perchita no es Ahora explícale ¿Qué ha pasado? Yo luego teme por vosotros Venga Ahora no tengo a nadie aquí Para ayudarme Y darme apoyo Y tengo miedo ¿Vale? Así que voy a irme de aquí Bien rápido Todo lo que tengo que hacer Está en la derecha ¿Vale? Así que con calma De aquí Gemma sabemos que no es Porque ha echado a Violeta Sabemos que Perchita no es Y Mario tampoco Porque había dos muertos Y ellos estaban conmigo Por lo tanto Eh... Tenemos Eh... Poca gente ¿Qué nos queda? Reborn Nos queda Auron Momon ya ha muerto Axiocer ha muerto Nos queda Sara Momon, Auron, Sara ¿No? No, hay alguien más ¿No? A ver, Mario... Ah, claro Yo no me he contado a mí No me he contado a mí Vale A ver Aurelio ¿Sí? Electricity Dead Dead, ¿eh? Ok Electricity Lol Oh, tío A ver Vale, yo dije que Mario no es Porque estaba en la derecha Yo sé que Mario no es No, Mario me lo he contado yo Mira, yo os voy a decir las cosas muy claras En la primera muerte que han sido una doble Yo estaba con Mario y Perchita Eléctrico Sé que ellos dos no son Gemma ha echado No lo digas Gemma ha echado a Violeta Por lo tanto, yo estoy entre Reborn y Sara Ya está No puede ser de otra forma Vale Reborn y Sara y Sara Voy a aportar autolike Ahí viene el drama Ahí es donde viene A ver el drama A ti te he visto Vale Que no, que no, que no Me dejáis hablar Me dejáis hablar Porque yo os he visto a todos pasar hacia la izquierda Y el primero que había Yo estaba abajo del todo Y he visto pasar al Pelopungi primero Que era Perchita Luego ha pasado Reborn Luego ha pasado Pijin Y luego me he cruzado a DJ Mario Y a Zelen también El primero que se ha ido para la electricidad Es Perchita Perchita no es Perchita os digo yo que no es En la primera ronda En las primeras dos kills Estábamos los tres en electricidad Juntos Sabemos Sabemos que no somos Exactamente Porque estábamos los tres Y dos kills No hemos sido ninguno de los tres Y Gemma ha echado a Violeta O sea Entonces Gemma ha echado a Violeta Sara o Reborn No hay más Y si Reborn me está echando las culpas a mí Sabríamos si tiene la típica Pero esto Si llevo todo el rato hablando Hombre ¿Qué va? Uy Y he dicho No, no Y además he dicho Mario no puede ser Porque estaba a la derecha Ya, pero Ah, o sea Que te estás ganando amigos Para que no te echen Te estás ganando amigos Para que no te echen Por favor Vale, a quien queréis funar Pero digo yo Estáis todos hablando Pero habéis visto el cadáver de Aurelio No No ¿A quién votamos? A quién estáis votando A quién estáis votando ¿A quién votáis? ¿Auto like? No votáis Es que da igual Y Violeta dijo compañero ¿Quién me ha votado? Por favor Yo Yo te he votado Sara Yo Yo le digo Que inquina De verdad ¿Ves? A Sara A Sara A Sara Yo os lo he dicho Que era Sara Que estaba haciendo amigos Hay que decir Que le he votado también Porque sonaba auto like Pero Cierra Cierra la puerta Sara Cierra Cierra la puerta Yo no he hecho nada A 100% Os puedes asegurar Que no eres tú Yo a 100% No soy yo Porque si no No habría echado a Violeta Ha echado a Violeta Ha echado a Violeta Pero explícame Porque soy yo A ver Por descarte Sara Por eso que te gusta a ti tanto Por eso mismo Por la primera kill Éramos Mario Selen y yo Estamos los tres juntos Y Gemma Y Gemma ha echado a Violeta A no ser que Gemma Se haya marcado a un DJ Mario A lo guarro Eres tú ¿Te imaginas? ¿Vais a echar a una persona inocente? Entre sonrisas Sara te has querido ganar mi corazón Mario pues te voto a ti Mario pues te voto a ti Vale pues yo tengo un voto Y tú tienes cuatro Venga Sara ¿Habéis votado todas a Sara? Me parece Me parece Mira como Sara No sea La hemos liado No como sea Sara Te has marcado la mejor trola de tu vida Gemma Pero vas la siguiente Te lo digo ya ¡Suscríbete al canal!